Música Aquí, en esta tranquilidad bucólica que tienen los grandes campos de aviación, llenos de historia, se desarrolla tecnología de punta y muy moderna. La revolución tecnológica de la que se habla aquí es una realidad cotidiana. Y en estos viejos hangares, aparentemente viejos, porque mantienen el estilo tradicional de los que fueron los nidos de las águilas en nuestras primeras generaciones, aquí lo que se está arropando es una verdadera revolución tecnológica. Y cuando se abren las puertas de los viejos hangares, lo que tenemos dentro no es una colección de museo, sino tecnología de punta. Tecnología de punta que vamos a mostrarles a ustedes a través de sus protagonistas, los oficiales de nuestra aviación militar, que están rompiendo bloqueos, creando tecnología, superándose a sí mismos y evitando la dependencia. ¿Qué tenemos aquí, Capitán? Me gustaría tener su nombre, su rango y que nos explicara qué está pasando acá. Bueno, Capitán José Moncada, ingeniero aeronáutico. Vamos a presentar ahora, pues, algunos de los proyectos importantes que ha venido desarrollando el Centro de Investigación y Desarrollo Aeronáutico, actualmente Dirección de Ingeniería y Desarrollo Aeroespacial. Inicialmente tenemos el proyecto de elementos de fricción empleados en los sistemas de freno de los sistemas aeronáuticos de la aviación militar bolivariana. Este proyecto consistió básicamente en un proceso de reingeniería, a partir del cual logramos, bueno, realizar una caracterización físico-química de los componentes empleados en los sistemas, contando en este caso con el apoyo de entes gubernamentales también como institutos de investigación, quienes nos prestaron la asesoría técnica necesaria. Logramos la caracterización del material, se determinó los componentes y entramos en un proceso de desarrollo donde el Centro de Investigación tomó la decisión de que el proceso de fabricación de esos componentes no se hiciera a través de un proceso de aglutinamiento como se hace normalmente, sino fuera a través de un proceso de sinterizado, que le permite al elemento de fricción mejores características físico-químicas, mejor rendimiento y un coeficiente de fricción más elevado en comparación al coeficiente de fricción cuando es un proceso de aglutinamiento. Quiere decir que esto hubiera sido un talón de Aquiles para nuestra aviación, es decir, tener la capacidad de frenar en pista. Sí, en el caso de los sistemas aeronáuticos de origen americano, teníamos un gran problema porque debido al veto unilateral que ellos no tienen, pues los repuestos no están llegando al país. Teníamos una gran deficiencia en ese sentido y es parte de ese problema esta solución. Esa necesidad de tener ese componente nos llevó a desarrollar esta materia. De manera que estos serían los frenos de los discos. En este caso, estos son los discos de frenos y las pastillas del sistema Sukhoi, Sukhoi 30. Hicimos un trabajo con las pastillas de freno del helicóptero Cougar, pero también ya de inmediato, previendo a futuro, estamos haciendo el trabajo de inmediato con el sistema Sukhoi para evitarnos, bueno, los inconvenientes que hemos tenido con los demás sistemas. Es decir, aún donde no hay necesidad urgente, también estamos previendo a futuro cualquier eventualidad. Ya estamos avanzando en el trabajo. Concluimos o finalizamos el proyecto, bueno, con la elaboración de un dado, como se conoce, o de una pastilla de freno, con un proceso sinterizado que permitió pues que las características físico-químicas del producto fueran mejores que las originales en el sistema. En ambos casos superaron los requerimientos de los manuales técnicos. Superamos los requerimientos físico-químicos del material, manteniéndonos siempre bajo los lineamientos permisibles del fabricante en función de la seguridad de vuelo. Muchas gracias. Para nosotros la seguridad es más importante. Es fundamental, como en todo procedimiento que tenga que ver con la aviación. Aquí hay otro proyecto también importante porque estábamos presentando también una deficiencia que eran los sellos tipo RIN. En el caso de los sistemas americanos, pues no nos estaban llegando al país y se estaba requiriendo el material. Entonces también hicimos un proceso de caracterización, un proceso de reingeniería. determinamos el material con que estaba compuesto el RIN y a partir de ese momento, en función a los requerimientos físico-químicos del sistema, elaboramos un producto nacional hecho en Venezuela, elaborado en Bitón, de características, yo diría que del 400% mejor que el RIN original. Es decir, ingeniería en reversa. ¿Y esto, en qué se utiliza en el avión? Este, en este caso, este es el RIN de la llanta del tren principal de Azucoy. Bien, algo fundamental en un avión de las performances tan altas, ¿no? Tenemos aquí alguna de las fotos. El RIN fue sometido a prueba, normalmente un RIN... Sí. Normalmente un RIN original duraba en promedio de 30 a 40 aterrizajes. Este RIN nacional, hecho en Venezuela, dura alrededor de los 80, 100 aterrizajes. Sorprendente y grato poder comprobarlo y hacerles el reconocimiento a ustedes. ¿Algo más que nos quiera mostrar, mi capitán? A partir de eso, bueno, iniciamos un proceso de elaboración de otros RIN necesarios. En este caso, el RIN del sistema de combustible del mismo avión. Y este es un RIN empleado en la silla de eyección del avión Tucano T-27. Mantiene la presión de aire cuando se realiza la eyección. Bajo este mismo proceso, logramos la fabricación de este RIN. Entiendo que esta es una pieza de Tucano también, ¿no? ¿Quién nos va a hablar de esto, usted? Buenas tardes, soy el Teniente Torre, ingeniero aeronáutico, egresado a la aviación militar en el año 2011, con la especialidad ya mencionada. Esta pieza es la contrapesa del estabilizador horizontal de la aeronave Tucano. En este caso, cumpliendo un boletín de servicio emanado por el fabricante, en este caso Embraer, nosotros vamos a realizar una modificación estructural, puesto que esta pieza está presentando agrietamiento en una soldadura. Entonces, se está haciendo una especie de ingeniería inversa para mejorar este sistema y evitar o prolongar la vida útil. Es decir, que de esta pieza, que aquí no luce muy aerodinámica, depende la capacidad de conducción de un avión tan interesante como el Tucano, fundamental para el entrenamiento de nuestros pilotos y además para eventuales utilizaciones de apoyo a tierra, ¿no? Así es, de hecho, bueno, forma parte fundamental al ser un estabilizador horizontal, que es el elevador, que esto genera en el piloto una sensación menor de fuerza, que son las fuerzas aerodinámicas que van a actuar mientras el avión está en vuelo. Entonces, esto lo que hace es quitar esa sensación de fuerza al piloto a través del sistema de peso. A la velocidad de un Tucano, la presión del aire sobre los planos son muy fuertes y esto compensa y permite al piloto utilizar menos fuerza muscular para maniobrar un avión que a veces es, si uno lo quiere, bastante caliente, ¿no? Así es. ¿Qué otra cosa nos puede mostrar? ¿Quién tenemos aquí? Capitán Rafael Guzmán, ingeniero electrónico, jefe de laboratorio electrónica, la visión de ingeniería y desarrollo aeroespacial. Bien, acá tenemos algunas de las muestras de los proyectos desarrollados actualmente en el laboratorio. Tenemos el protector integral de fase y el proyecto de recuperación de bombillos ahorradores. Estos proyectos están enmarcados en el plan de eficiencia energética. En el caso específico de los bombillos ahorradores, hemos realizado un análisis de la topología electrónica, de lo que es el balastro electrónico, para determinar cuáles son las fallas comunes y de esta manera lograr alargar la vida útil del bombillo ahorrador. Debemos recordar que el Ejecutivo Nacional ha reemplazado actualmente alrededor de 50 millones de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores, lo cual este proyecto tiene un gran impacto a nivel nacional. De igual forma, tenemos acá lo que es la radiosonda, el proyecto de la radiosonda. La radiosonda es un instrumento de medición de parámetros meteorológicos. Este proyecto tiene como finalidad hacer el estudio para estudiar la factibilidad de la fabricación de la radiosonda acá en el país. Recordemos que el estudio meteorológico con radiosonda es un requerimiento de la Organización Mundial de Meteorología. Y con este proyecto podemos ahorrar divisas y lograr lo que es la tecnología, lo que es la independencia tecnológica. Igualmente, en el laboratorio electrónico prestamos lo que es la colaboración a entes gubernamentales. En este caso, esta es una tarjeta del Hospital Militar de Caracas y un equipo médico que actualmente se encuentra inoperativo. Y acá, en el laboratorio electrónico, le hacemos lo que es el diagnóstico y la reparación de lo que es en el área electrónica específicamente. De manera que, si me permite, quiero enfatizar esto. Esta pieza representaría la dependencia tecnológica que, de no tener los repuestos adecuados debido al virtual bloqueo que tenemos, impediría hacer los exámenes o el tratamiento según el caso de los pacientes en el Hospital Militar. Y aquí están rompiendo esa dependencia tecnológica con lo que nos acaba de enseñar el oficial. Eso es correcto. Lo que se busca es lograr la independencia tecnológica. Acá estamos en la capacidad de hacer tanto el diagnóstico como la reparación de la tarjeta que inhabilita un equipo médico, en este caso. Igualmente, acá tenemos una muestra de algunas de las capacidades del laboratorio como lo es la fabricación de tarjetas de circuito impreso. El laboratorio cuenta con una máquina de fabricación de circuito impreso. Acá estamos en la capacidad de hacer tanto el diseño como la fabricación de la tarjeta electrónica. Acá podemos observarla. Es importante destacar que todos los proyectos desarrollados acá en el CIDADE son de fabricación de diseño y fabricación. Acá podemos ver los circuitos impresos en la tarjeta. Esto era el talón de Aquiles de muchos de los aparatos de mayor desarrollo tecnológico y se ha roto también esta dependencia. Muchas gracias, Capitán. Y yo quisiera enfatizar esto. Pero, ¿cuántas veces hemos mostrado y hemos visto los globos sondas que salen al espacio para el estudio de la meteorología? Algo fundamental y compromiso, además, a nivel internacional. Aquí está el cerebro que envía todos los parámetros a Tierra para su interpretación. Y cada lanzamiento nos costaría como mínimo 200 dólares, ¿no? El costo actual es de 400 dólares por radio sonda. 400 dólares por radio sonda. Y se debe lanzar diariamente una radio sonda en cada estación de meteorología. Actualmente Venezuela tiene 10 estaciones meteorológicas donde se realiza esta clase de estudio. Estamos hablando de 4.000 dólares diarios para realizar esta clase de estudio. De manera que cuando ustedes rompieron la dependencia tecnológica y lograron crear esto, solo con esto estamos ahorrando 4.000 dólares diarios. Eso es correcto. Pero lo más importante, solo con esto y todo lo demás que mostraremos, rompimos la dependencia tecnológica. Y esto se llama independencia en otro aspecto fundamental para el desarrollo del país. ¿Qué más nos puede decir? Respecto a esto que parece menos impactante, los bombillos ahorradores. Este proyecto tiene un gran impacto tanto ambiental como económico. Vamos a recordar que los bombillos ahorradores, Venezuela actualmente cuenta alrededor de 70 millones de bombillos ahorradores. ¿Qué pasa? Una vez que cumple su tiempo de vida útil, ellos pasan a descarte. Si nosotros logramos prolongar la vida útil de estos bombillos, en este caso nosotros en un estudio realizado pudimos determinar que el 80% de la falla de los bombillos ahorradores ocurre a nivel de la parte electrónica, del balastro electrónico. Entonces pudimos determinar cuáles eran las fallas comunes o las fallas recurrentes en la topología electrónica. De esta manera, podemos diagnosticar la falla para lograr una reparación de la vida útil del bombillo. En otro punto, estamos en la etapa del diseño de lo que es el balastro. En una segunda etapa de este proyecto, se tiene estimado es la fabricación acá en el país de los balastros electrónicos. De esta manera, con estos centros de recuperación de bombillos ahorradores, podemos alargar la vida útil hasta dos años del 60% de los bombillos ahorradores existentes en el país. Es importante también afirmar que dentro de estos planes de eficiencia energética, existe un proyecto de lo que es la fabricación de bombillos LED. Estamos migrando a la tecnología LED, que es una tecnología, digamos, con menos impacto ambiental. Es una tecnología que tiene un mayor tiempo de vida útil. Entonces, uno de los ejes fundamentales de la investigación, acá en el laboratorio electrónica, es el estudio de la tecnología LED en el uso de luminarias domésticas e industriales. Mayor Jesús Caraballo, ingeniero en sistemas. En estos momentos me encuentro como jefe del proyecto Mapanare, es un sistema de artillería que era operado anteriormente, era un sistema viejo de fabricación israelí, que se operaba con un artillero que iba interno dentro de la pieza. ¿Cuál fue la automatización que nosotros le realizamos? Que logramos llevar esto que pueda ser operado a distancia. Aproximadamente dentro de unos 3 a 5 kilómetros, que podamos poder, la persona que vaya a disparar, a buscar el blanco en asimú o en elevación, a través de un sistema de control de telemetría que tenemos. Es la presentación de una pieza que anteriormente era operada local, y la llevamos a una operación remota. Una finalidad era de apoyar el operador que anteriormente estaba en una pieza directa. Luego llevamos esto a través de un sistema de telemetría en tiempo real, que es video y control. Video y control, que los puede ver el operador en su computadora, y puede accionar, puede ver el objeto que vaya a disparar, y puede hacer sus controles, tanto en asimú como en elevación del sistema de artillería. Uno, disparo. En la mira de esta es una cámara que aproximadamente tiene un alcance de un kilómetro, que puede ver un objeto de una medida de 30 centímetros, y esa es la mira que el operador la tiene en la computadora. Esta pieza de artillería se le hizo en conjunto, ya que no contábamos con los cañones, se le hizo una modificación con un avión que se encontraba en Descartes, que era el sistema de armas BF-5. Le colocamos los cañones que existían, tenían sus proyectiles que eran 20 milímetros, y luego se lo adaptamos a este sistema. Con esa finalidad. Nosotros, nosotros con esto, ¿qué buscamos? En caso de que sea una pieza de artillería, para que nos lleve, o que podamos automatizarla, automatizarla y llevarla, el operador, el operador que esté a distancia, sin necesidad de ponerlo en riesgo, en caso de que lo detecten. ¿Qué es lo que puede ser disparada a 3 kilómetros de distancia, control remoto? Con el sistema que tenemos actualmente, podemos llevarla de 5 a 10 kilómetros, si lo podemos hacer, el sistema de telemetría y control que tiene, un sistema que puede ser línea de vista, pero lo podemos llevar, inclusive, nosotros podemos ver, podemos ver a través de la cámara, el objeto, lo podemos ver a distancia, que lo podemos llevar a subir un satélite, y lo podemos ver en una computadora. Sencillo. ¿Qué proyectiles son estos? El proyectil es 20 milímetros, es un proyectil que la cadencia, más o menos, de disparo que tenemos aquí, con estos cañones, aproximadamente de 24 a 30 por segundo. ¿Por ambos tubos o por cada uno? No, por cada uno. Es decir, que cada tubo puede llegar a disparar 30 proyectiles por segundo, 60 con este bitubo. Exactamente. Podemos dispararlo. ¿Qué tiene? Tiene un alcance a... ¿Trazadora, perforante, incendiaria? ¿Qué usa? Sí, ahorita tenemos las de prácticas, trazadora, pero sí hay dos diferentes tipos de proyectiles, los tenemos actualmente. ¿Y esto puede ser utilizado como armamento de antiderio y como armamento de tierra? Este prototipo que nosotros desarrollamos aquí, lo vamos a utilizar con... sería para un enfrentamiento asimétrico, ya que la velocidad que tienen ahorita los motores, no llegamos a alcanzar una aeronave a reacción, pero sí podemos... Pero en tierra esto es temible, porque eso perfora lo que sea, y además va a reunar a perfectamente amplia, ¿no? Sí, aproximadamente a 2.5 kilómetros podemos darle al blanco con este sistema. Y a 60 disparos por segundo debe ser un agujero que no quisiéramos ver en este momento. Soy el capitán Wilmer Blanco, ingeniero mecánico, jefe de la sección de ingeniería de la División de Ingeniería de Desarrollador Espacial. Lo que vamos a mostrar a continuación es el... una solicitud, un requerimiento que nos hizo el grupo aéreo de casa número 13 Simón Bolívar, ubicado en Barcelona, los cuales contemplan allí el sistema de armas Sukhoi 30. Los pilotos actualmente presentaban... nos manifestaron que necesitaban un rediseño de lo que es el casco de vuelo como tal. En ese sentido, pues, recibimos un prototipo del casco, que actualmente utilizan allí, hicimos lo que es un diseño en AutoCAD, y un rediseño de todo el sistema del casco y los materiales, a fin de optimizar el vuelo del piloto en el sistema Sukhoi 30. Para, en ese sentido, pues, el ingeniero Villalba, quien es el encargado de lo que es... fueron la selección de material y desarrollo en la parte electrónica para la comunicación del casco, le va a comentar una pequeña reseña de lo que es el sistema como tal. Muchas gracias, mi capitán. Como usted lo indicó, soy el capitán Pedro Villalba, ingeniero de sistemas. Para la construcción del casco, utilizamos dos materiales para el estudio de la resistencia del mismo. Hicimos un casco con fibra, con malla de fibra de vidrio y una resina epóxica. Para el otro casco utilizamos también malla de fibra de vidrio, pero una resina poliéster. Una vez realizado cada uno de los diseños, se hicieron pruebas de resistencia y se logró tener un modelo de casco venezolano en su totalidad. Cada uno de estos cascos, en comparación con el modelo utilizado anteriormente, en comparación de precios, el casco venezolano era más barato, es más barato, y con la resistencia y rendimiento igual y en algunos casos superior al modelo que se copió. El casco que se compra normalmente para el sistema Sukhoi tenía un costo de 13 mil dólares y aquí nos salía en aproximadamente 2 mil bolívares. El sistema norteamericano, del cual se utiliza en sistemas Mirage y F-16, se hizo una adaptación para que el mismo casco pueda ser utilizado en el sistema Sukhoi, que difieren en el sistema de comunicación y el sistema de oxígeno. Fue una adaptación que se hizo con los cascos que ya contaba, con los que ya contaba la aviación militar. Supongo que eso nos permite homologar todo el equipamiento que teníamos y que sigue siendo útil para las normas de nuestra aviación. Es correcto, con una premisa que es mucho más barato y hecho en Venezuela. La parte fundamental en el vuelo, sobre todo en un avión de performance militar, es el asiento eyector. Y el asiento eyector depende de componentes fundamentales que tenemos aquí. Y una de las damas que caracterizan el papel de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas, nos va a explicar el caso. Muy buenos días, Capitán Carmen Ustaris, ingeniero químico, egresado de la Universidad Central de Venezuela, actualmente oficial de comando de la aviación militar bolivariana, encargada del proyecto de cartuchos especiales CATPAC. Tengo a bien darle una breve reseña de lo que ha sido el desarrollo y avance de este proyecto dentro de la institución castrense. Desde el año 2008, aproximadamente, debido a la situación social y política de la nación, nos vimos en la necesidad de desarrollar este tipo de dispositivos que son empleados dentro del sistema de eyección de las aeronaves de combate de la Fuerza Armada Nacional. Son llamados dispositivos actuados por cartuchos y dispositivos actuados por propelentes. Están los CAT y están los PAT. Los CAT son básicamente cartuchos que son propulsados a través de una mezcla de reactivos de varios compuestos donde la matriz principal es un polímero de alto peso molecular que le da el impulso, la fuerza con la energía necesaria, temperatura y presión de gases para actuar todo el sistema. Por otro lado, se encuentran los PAT, que son una especie de motores cohetes, vamos a visualizarlo de esa manera, donde el combustible básicamente es un combustible doble base. Su componente principal es la nitrocelulosa y es el que maneja o actúa los componentes más importantes dentro del sistema. En sí, desde un principio, como no se sabía de la naturaleza de este tipo de compuestos, gracias a la alianza que se forjó dentro con instituciones del Estado y empresas del Estado, se logró desarrollar un método de caracterización y un método para dar extensión de vida a estos cartuchos, que básicamente consiste en identificar o hemos identificado hasta la actualidad la mayoría o en su totalidad de todos los componentes que están dentro de la mezcla de estos propergoles. Debido a la situación logística de la institución, nos hubo la necesidad de a la par desarrollar un protocolo que nos permitiera darle extensión de vida a dichos cartuchos, en donde se generó una serie de mecanismos que han permitido actualmente sostener la operatividad de los sistemas de armas. Entre ellos se encuentran el F-16, los tucanos, los broncos. Acá, desde el año 2011 en adelante, se ha podido formar más alianza con otros institutos, empresas, que nos han abierto el paso, gracias a la investigación previa, ya sabemos de qué están constituidos los propelentes y hemos dimensionado y plasmado todo lo que son las dimensiones de cada uno de los cartuchos, sus funciones, su entrega de energía. Entonces, hemos logrado la duplicidad de estos componentes. En este caso, estamos viendo acá el Inercial Reel. El Inercial Reel es uno de los cartuchos que a la hora de que el piloto se eyecta en una situación de emergencia, hace que éste quede asegurado a la silla de eyección. En estas empresas que les he mencionado del Estado, hemos logrado generar todo lo que ha sido la configuración metálica, duplicar ese sistema, ese cartucho. Acá se encuentra otro cartucho o parte de él, que es un cartucho retardador, que simplemente en los sistemas de arma F-16, que son biplaza, que son los que sirven para el entrenamiento de los pilotos, necesitamos, a la hora de una eyección necesitamos un cierto retardo, entonces estos cartuchos tienen ese trabajo de permitir que primero salga eyectado el piloto de la cabina trasera y posteriormente el piloto principal. Acá tenemos otra pieza que está en proceso de manufactura, como ven, todavía está en el bruto, por llamarlo de alguna forma, y se le está dando el acabado y posteriormente esta pieza que está acá va a tener este acabado final. En el año 2009 aproximadamente tuvimos un desafío muy fuerte acá en el centro de investigación donde gracias a estos hombres que laboran conmigo, hombres y mujeres, logramos descifrar que esta caja que está acá tiene una serie de componentes electrónicos, mecánicos y desde el punto de vista también químico que uno a uno fuimos desglosando y determinando su función dentro de todo el componente o el sistema de eyección. Ella es llamada recuperador de secuencia, dentro de él se encuentra una tarjeta electrónica que es la que va indicando cómo se va a ir dando todo el proceso de eyección. A su vez, la energía requerida para el sostenimiento de todo ese proceso son dos, con un sistema redundante de cuatro baterías térmicas y a su vez un sistema de cableado que son los que mandan los impulsos eléctricos a cada uno de los cartuchos que se van a actuar durante el sistema de eyección del piloto que son los que se refieren a sostenerlo contra la silla, a liberarlo de la silla, a liberar el sistema de paracaídas, etcétera, etcétera. Contamos con el apoyo incondicional del capitán Rafael Guzmán que fue el que tuvo el trabajo más arduo de poder descifrar dentro de ese circuito electrónico cuáles eran los cómputos de las mediciones de voltaje, amperaje que se requerían para poner en funcionamiento dicho circuito. Bueno, esto no era un modelo sino un hombre de la vida real de nuestra aviación militar y ese es el casco diseñado por nuestra gente ese es el asiento eyector que hace la diferencia entre la vida y la muerte ahora sin depender de tecnologías extranjeras. Mi nombre es capitán Jairo Avilé integrante del grupo aeros de transporte número 9 fui designado por la alta superioridad a prestar apoyo a lo que tenga bien nuestro señor Cuarte Martínez para dar a conocer nuestro desarrollo tecnológico en nuestra fuerza armada nacional bolivariana y bueno una vez prestado el apoyo aquí con la con la silla de Charlie 208 Bravo para dar a conocer más de nuestra tecnología que va en avance hacia un futuro muy cercano Buenos días soy el coronel Javier Ernesto Rojas Echari jefe de la división de ingeniería y desarrollo aeroespacial al momento nos encontramos presente en el grupo de vuelo instrumental número 7 me acompañan en este sitio en este lugar mi general Márquez Ramírez director de la división de la dirección de mantenimiento y desarrollo aeronáutico igualmente nos acompaña por acá el mayor Enríquez quien en este caso este participó en un proyecto llamado mochuelo que consiste en la realización de un simulador de vuelo de la aeronave o sistema T27 Tucano el cual se encuentra instalado en este instituto que se encarga de darle entrenamiento a nuestros pilotos y también a pilotos que vienen de otros países pero en este caso el mayor Enríquez asesoró y también colaboró en el desarrollo e implementación de ese proyecto en conjunto con nuestros ingenieros igualmente por acá nos está acompañando el coronel Loreto que es el jefe del departamento de certificaciones y de calidad de la división de ingeniería y desarrollo espacial y el teniente coronel Sillo que es el jefe de proyecto del simulador de Tucano T27 conocido también como proyecto Mochuelo este simulador ya este simulador ya está totalmente instalado y operando en este centro ya ese proyecto ya dejó de ser proyecto ya se culminó y está dando servicio en este caso a los pilotos a la formación de pilotos de la aviación a nuestra aviación militar bolivariana todo todo este desarrollo que se hizo en cuanto al simulador de vuelo es totalmente nacional todo el material todo en este caso el conocimiento que se puso en práctica para la integración de todos los elementos del sistema es hecho acá en nuestro país en Venezuela este es uno de los Santa Santorum el simulador de vuelo hecho en Venezuela y además con tecnología nacional sustituyendo toda dependencia vamos a dejar que sean los protagonistas los que se presenten a sí mismos muy buenas tardes mi nombre es el mayor Humberto Enrique Hernández soy el comandante del escuadrón número 77 de mantenimiento tuve el honor y el privilegio de participar en el desarrollo del simulador del T-27 Tucano proyecto Mochuelo en mi estancia en el centro de investigación y desarrollo aeronáutico desde el año 2004 hasta el año 2011 actualmente me desempeño como instructor de bola instrumental y usuario del equipo anteriormente mencionado voy a permitirme hacer la presentación de cada una de las personas que me acompañan y que desarrollan la misión de entrenar en vuelo instrumental a todo el personal de pilotos tanto nacionales civiles y militares de nuestra nación el capitán Ferro instructor del grupo de entrenamiento aéreo número 14 quien colabora con nosotros en el desarrollo de las actividades de vuelo del simulador T27 Tucano teniente Monroy que elabora en el escuadrón de vuelo número 71 tenemos teniente Pinto teniente Salazar teniente Medina que son pilotos instructores de todo nuestro sistema teniente Medina alumno piloto grupo de entrenamiento aéreo usuario del simulador T27 Tucano y los tenientes Muñoz Hernández Castillo y el sargento Tortolero quien elabora en el escuadrón de mantenimiento y son parte importante del desarrollo de la vida cotidiana aquí porque son los que mantienen nuestro equipo operativo 100% actualmente nos falta el capitán González el teniente obispo que no se encuentran por razones de servicios que también labora en el escuadrón igualmente otro personal de instructores que tenemos de vacaciones sin embargo esta es gran parte del equipo humano que labora actualmente en el grupo de entrenamiento de vuelo instrumental número 7 mantener simuladores de vuelo supone un ambiente especial con temperaturas humedades controladas y por supuesto ausencia de contaminación y aquí con la plana mayor estamos ingresando a este otro Santa Santorum simulador de vuelo hecho en la revolución y hecho en Venezuela y las dimensiones de la instalación nos dan también una idea de la tecnología de punta con la que aquí se hace soberanía sin depender de factores que no controlamos vamos a ingresar a uno de los más estupendos trabajos en materia de simulación de vuelo esto es lo que permite una simulación perfecta de vuelo el capitán Marlon Ferrer intuctor de vuelo grupo de entrenamiento número 14 en este momento el alumno piloto primer teniente Medina está iniciando una fase de despegue en el T-26 Tucano un entrenador creado para facilitar las labores de calificación anual en la parte de instrumentos para el personal de instructores de vuelo el grupo de entrenamiento número 14 y alumnos pilotos de la versión militar bolivariana en este momento el alumno se encuentra despegando la aeronave realiza lo que es la configuración básica limpia la aeronave y va a proceder a una maniobra de inicial y rompimiento de base de mariscal sucre a libertador a menos 6 millas de distancia en este momento 3 mil 500 para hacer un inicial y rompimiento en la base aérea de libertador hago mi chequeo cruzado mantengo 130 nudos en ascenso y nivelo a 3 mil 500 en este momento el alumno piloto se encuentra simulando la fase final para hacer una maniobra de inicial y rompimiento de un aterrizaje rápido el alumno trata de divisar la pista busca realizar la aproximación de tal manera de que vaya haciendo todo su chequeo adelantándose lo que va a ocurrir para el aterrizaje no estamos haciendo ningún tipo de comunicaciones porque estamos en una situación instrumental en este momento simplemente para que veamos el funcionamiento de lo que es el entrenador que se encuentra en uso el alumno piloto debería ir realizando el chequeo posterior para que tenga de una vez todas las mínimas condiciones de seguridad para lo que es el tren de aterrizaje y el combustible en la fase terminal del aterrizaje en este momento me encuentro próximo a inicial de la pista 0.9 a él entonces procedo a buscar la altura del tráfico que son 2.500 pies y voy reautando mi potencia a la potencia referencial para la velocidad que requiero hacer el patrón en este momento estoy establecido en inicial de la pista 0.9 de a él y procedo a ajustar la velocidad requerida para el ejercicio tren libre 129 flastico el alumno como podemos observar acaba de bajar el tren y procede a llamar a torre libertador para que autoricen su aterrizaje torre libertador cizaña tramo con el viento tres verdes para toma y despegue autorizado a la vista cizaña autorizado a aterrizar 0.9 viento calmado cizaña aterrizado a aterrizado sentarse en el ala de un avión en pleno vuelo no es lo común pero esto es lo que está ocurriendo aquí con un tucano y el teniente Robert Medina está casi en final corto dinos que va a pasar acá en este momento estoy aproximando final para completo para la base aérea base sucre y entonces el objetivo de la aproximación final las luces en papi base es colocar dos rojas y dos blancas en la aproximación final esto nos garantiza tener una senda de planeo la senda de planeo correcta para el para la aproximación a la pista en este en este caso como vemos tenemos ambas luces blancas eso quiere decir que estamos altos la senda de planeo no fue la correcta pero sin embargo podemos meter cuando tenemos la opción de bajar full flying landing y eso nos garantiza que nuestra aeronave va a bajar más rápidamente con poca velocidad y podemos hacer una aproximación segura todos estos tipos de maniobras se practican acá en el grupo de entrenamiento de vuelo instrumental número 7 con la finalidad de darle al piloto alumno al alumno piloto conocimiento práctica sobre diferentes tipos de condiciones que se le pueden ocurrir durante un vuelo aquí nosotros practicamos emergencias simuladas emergencias que nos colocan los instructores para nosotros ir ya saber cómo actuar a la hora de una emergencia real y no ponemos en riesgo nuestras vidas en caso para no practicar una emergencia en un avión es algo riesgoso aquí practicamos las emergencias además con este tipo de simuladores este evitamos teniente se nos acaba la pista que vamos a hacer aquí vamos a entrar a la calle de rodaje para la plataforma T27 entonces aquí con el acelerador en modo taxi procedemos por las calles de rodaje de la plataforma del T27 muy bien teniente Robert Medina 26 años envidiable actividad alguna vez fue la nuestra pero hoy en día es un orgullo mostrarles a ustedes lo que la nueva generación de pilotos de esta inacabable cantera que es Venezuela por algo la enorme fama que han dejado en Red Flag cuando tuvieron que hacer sus demostraciones en Estados Unidos y esta es la cantera este es el nido del águila aquí es de donde nacen los aguiluchos como este joven de 26 años que representa parte de lo mejor de nuestra juventud y de las vocaciones profundas para estar no solo disfrutando de un vuelo aquí preparándose para cualquier emergencia en este simulador sino llegar al extremo si es necesario de dar la vida por la patria tener simuladores de vuelo supone el manejo de alta tecnología pero cuando el simulador de vuelo es tecnología nacional es para sentirse muy orgullosos hemos roto la cadena de dependencia en muchísimos aspectos y este es uno más pero de los más importantes porque estos simuladores son los que entrenan a fondo a los pilotos los que bajan los costos de entrenamiento pero además los que salvan vidas a la hora de enfrentar la emergencia en el vuelo real aquí tenemos uno de los padres de la criatura soy el teniente coronel Antonio Sillo soy ingeniero de computación coordinador del proyecto simuladores de vuelo en estos momentos vemos acá el proyecto Mochuelo que es un entrenador de vuelo instrumental del sistema Tucano T-27 que lo poseemos en la aviación militar venezolana bolivariana este es un entrenador construido completamente con tecnología y personal venezolano utilizando material descartado de guerra como vemos el aeronave y todos sus implementos como switches instrumentos sillas mandos de vuelo de hecho si me permite este es un fuselaje de un Tucano real es una cabina real de Tucano si una cabina real descartada de vuelo por la estructura y como han logrado este realismo absoluto en estas pantallas panorámicas bueno este lo implementamos a través de 5 5 computadoras corriendo el simulador en red tratando de hacer una visual de 180 grados para darle más realismo al vuelo igualmente todos los los mandos los switches instrumentos igual a los a los de un avión real para dar ese realismo es decir que lo único que se evita aquí son la fuerza G pero el resto es impresionantemente real lo que me llama la atención es como lograron con tanto lujo de detalle reproducir toda la geografía el panorama incluso cada una de las casas cada uno de los edificios todo lo que se vive cuando se vuela alrededor de esta base y las alternas generalmente son son edificios referenciales no no es una similitud exacta exacta pero si lo importante en el vuelo son el sitio donde se encuentran las pistas con las frecuencias que sean iguales para que el entrenamiento sea real que una aeronave ¿y desde cuándo tienen operativo esto sin depender de tecnología extranjera? esto tiene alrededor de un año funcionando como tal aquí en el grupo de entrenamiento de vuelo instrumental número 7 formando pilotos del grupo de entrenamiento aéreo número 14 que es donde se encuentra este sistema volando ¿a qué nivel a qué grado ingresan los pilotos a este tipo de programa? ellos cuando están en instrucción en el grupo de entrenamiento aéreo ellos hacen un curso de vuelo instrumental que es requisito para ser piloto ¿y cuántas horas se acumulan en esto? alrededor bueno aquí hay muchas misiones que son de vuelo real pueden hacerse aquí lo que permite un ahorro también económico realmente las horas de vuelo instrumental son unas 40 60 horas que se hacen pero se pueden realizar misiones que anteriormente se realizaban en una aeronave real se pueden realizar ahora en el simulador de no haber podido tener la tecnología para realizar un simulador de estos ¿de quién dependeríamos? dependeríamos totalmente de otros países que nos venden estos simuladores y un simulador de estos cuesta alrededor de entre 500 mil dólares y un millón de dólares depende del simulador que entre medio millón y un millón de dólares es decir que cada hora de vuelo de aquí significa la posibilidad de un piloto cada vez más experimentado me imagino que tienen programas de emergencias y programas de diferente tipo para plantear como hipótesis de trabajo a los alumnos si el simulador cuenta con una consola del instructor donde el instructor puede colocar la emergencia al alumno no solamente se practica el vuelo normal desde el encendido hasta el vuelo sino también se pueden practicar procedimientos de emergencia apagado el motor se puede desactivar cualquier instrumento se puede dañar los flaps el tren de aterrizaje no sube ni baja todas esas emergencias se pueden simular aquí como se hace en el avión real sin peligro alguno de de manera que toda una variedad de emergencias posibles se pueden entrenar aquí como hacerle frente sin poner en peligro ni al piloto ni al avión y con esto se prepara de una manera muy profesional para cualquier eventualidad a todos los alumnos pilotos ¿cuántos alumnos pilotos calcula usted que han formado en este novísimo y absolutamente soberano esfuerzo técnico que ustedes han realizado? un número exacto no podría darlo porque en verdad es aquí en el grupo de ruedas instrumentales donde se entrenan esos pilotos nosotros solamente en todo caso todos pasan por acá todos pasan por acá exacto este este es de monomotor ¿tienen simuladores de otro tipo? en este instituto tenemos otros simuladores como el 707 tenemos simuladores de helicóptero que fueron adquiridos helicóptero también algún pensamiento suyo para terminar esta breve entrevista que es muy breve para todo el esfuerzo tecnológico que esto demuestra primero romper la dependencia de otros países y segundo saber que nuestros pilotos que tienen bien ganada fama podrán seguir entrenándose de acuerdo a sus necesidades si bueno este este simulador de vuelo nos va a permitir independizarnos completamente en cuanto tecnológicamente de otros países ya que podemos inclusive podemos entrenar pilotos de otros países de latinoamérica ya que resulta menos costoso el entrenamiento en Venezuela que en cualquier otro país bueno yo puedo dar testimonio de la fama que tienen los pilotos de combate de Venezuela porque vi las galerías en Arizona de la base Nélices y donde se hacían los ejercicios red flag cuando todavía éramos invitados e íbamos y definitivamente sé de anécdotas sorprendentes pero no es el momento de contarlas aquí pero le puedo asegurar que han dejado un altísimo concepto y como ya no dependemos de esas áreas de influencia sabemos que ahora podemos seguir desarrollándonos en las propias las nuestras y la que decidimos nosotros a nombre del equipo dosie quiero agradecerle la gentileza de permitirnos esta experiencia y expresarle nuestras más calurosas felicitaciones a usted y a todos los de la cadena de mando y por supuesto los alumnos pilotos que nos han hecho esta maravillosa demostración impresionante inolvidable visita a la división de ingeniería y desarrollo aeroespacial que está cumpliendo su décimo segundo aniversario y aquí con el honor de ser acompañado por la plana mayor terminamos esta parte cada vez más sorprendente de los hallazgos que vemos aquí y que esperamos haber compartido con ustedes con verdaderos acontecimientos que aquí están en pleno desarrollo nos encontramos en la ayudantía de la división de ingeniería y desarrollo aeroespacial de nuestra aviación militar venezolana y tenemos la oportunidad de dialogar con dos altos oficiales que tienen como en toda fuerza aérea el don de hacer sinergia porque la aviación es como una gran orquesta sinfónica donde todos tienen que estar perfectamente afinados para que el producto final se eleve en las artes o en los cielos o más allá como es el caso de lo que ya estamos como realidad tocando y preparando cuéntenos que es lo fundamental de su agenda en este momento mi general bueno primeramente muchas gracias por la visita a nuestras instalaciones acá en la división de ingeniería y desarrollo aeroespacial quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo cordial de parte de nuestro comandante general mayor general Giuseppe Giofreda Llorio y del ciudadano general de división Alberto Rivas Peña comandante aéreo de logística de la aviación militar bolivariana si efectivamente la división de ingeniería y desarrollo aeroespacial como unidad adscrita a la dirección de mantenimiento y desarrollo aeronáutico de la aviación militar bolivariana tiene dentro de sus funciones un mandato como lo es promover la investigación y desarrollo como una contribución a la actividad de ciencia y tecnología para el progreso de la nación aumentando pues el apresto operacional de nuestras aeronaves y la satisfacción de nuestros distintos usuarios en materia de investigación y desarrollo de desarrollo de proyectos que tienen que ver con productividad de la aeronáutica en específico de aquellos proyectos que tienen que ver con la aplicación a las aeronaves de la aviación militar bolivariana eso contribuye de una manera a que la prestación de los servicios aeronáuticos se complementen con esta parte de ingeniería a la par de las otras unidades logísticas adscritas a la dirección de mantenimiento y desarrollo aeronáutico como lo son electrónica que contribuye con la parte de aviónica mantenimiento aeronáutico y abastecimiento de manera pues que estas actividades de ingeniería de proyectos de programas contribuyen a una independencia tecnológica de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y en específico de nuestra aviación mi colonel su área específica como entra en esa sinergia mágica sin la cual no hay aviación ni aquí ni en ningún país del mundo todo es un trabajo de equipo y realmente es de equipo porque las consecuencias cuando no funciona así son evidentes prontas y tajantes ¿no? Sí eso es muy cierto en este caso usted dijo una palabra muy importante sinergia sinergia entre en este caso el personal militar y civil que labora en esta unidad especialistas e ingenieros que bueno gracias a sus talentos a su calidad moral espiritual y académica ¿verdad? contribuyen al desarrollo en este caso de los proyectos que se nos asignan para el cumplimiento de nuestra misión y sinergia en el sentido también de que nos permite establecemos junto con otras instituciones del estado lo que hablaba el comandante presidente comandante supremo de la revolución que teníamos que integrarnos las instituciones todas las instituciones del estado y no andar cada quien por su lado integrarnos en cuanto a capacidades hay muchas capacidades hemos notado que hay muchas capacidades dispersas y a veces se redundan en la adquisición de algunos equipos para lograr algún desarrollo y resulta que en otras instituciones ya existen esos equipos aprovechamos esa oportunidad para en este caso impulsar el desarrollo aeronáutico tal cual como lo establece en nuestra constitución donde se habla que bueno la fuerza armada nacional bolivariana tiene que participar en el desarrollo integral de la nación bueno nosotros lo hacemos en el área aeronáutica y aeroespacial nosotros nos llevamos las más gratas impresiones y estamos impactados con la cantidad y cantidad de simuladores que tienen desde simuladores de vuelo de aviones realmente de cierta sofisticación hasta incluso los simuladores de tiro de fusil y de pistola que hemos podido y hemos tenido el gusto de practicar con ellos para alguien que alguna vez se formó en una fuerza aérea y que tomó su vocación derivada en la comunicación es una situación de especial privilegio poder aportar a mi vieja vocación el despliegue de todo lo que ustedes están haciendo porque realmente hay que decir que en la república bolivariana de venezuela las fuerzas armadas a diferencia de otros países son el pueblo en uniforme no son una casta no están separados pero a veces son tan sobrios tan espartanos que no salen a promover sus propios logros y esta es una manera de contribuir a ello que viene de aquí en adelante porque ustedes ya están en el área aeroespacial si en este caso como usted muy bien lo dijo es importante en este caso que nuestro pueblo se entere bueno de que nosotros a pesar de bloqueo militar la guerra económica que se nos está de alguna manera efectuando nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados simplemente aquí estamos resueltos a nuestra independencia desde el punto de vista tecnológico en el ámbito aeroespacial aviones que se suponía perdóneme por la interrupción pero aviones que se suponía que no podían estar volando por detalles tan maquiavélicos como si no le renuevo el cartucho del asiento eyector usted sabe que no puede volar ese avión porque su piloto se está jugando la vida y la idea no es que sean kamikazes y eso es una manera de dejar en tierra el equipo que antes nos vendieron y nosotros decidimos y hablo con espíritu de cuerpo en el plural que esos aviones si volarían y defenderían al silopatrio cuéntenos alguna anécdota concreta de esto bueno en este caso tenemos claramente el sistema de armas F-16 en cual bueno usted sabe muy bien lo que ha venido sucediendo de un tiempo para acá con respecto a la adquisición de partes y repuestos de aeronaves sobre todo de procedencia norteamericana en la que bueno se ha hecho dificultoso la adquisición por cualquier forma de ese tipo de partes y repuestos bueno eso nos ha hecho nos ha obligado y más bien nos ha impulsado a buscar la manera de solucionar ese problema que se nos generó internamente y bueno la muestra está en que los F-16 lo tenemos volando es una muestra más de la famosa creatividad venezolana que a veces se aplica para otros escala de valores pero aquí realmente se está haciendo patria también en el desarrollo tecnológico mi general que quisiera usted destacar de todo lo maravilloso que hemos visto hoy y de lo que a veces tal vez intuimos que no se puede decir todavía usted dirá marca la pauta cuéntenos si bueno es importante destacar que todas estas actividades de investigación y desarrollo están enmarcados en el nuevo pensamiento militar bolivariano en el plan socialista de la nación 2013-2019 que es nuestra carta estratégica guía y que es el legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y que están también enmarcadas en los ejes del nuevo gobierno de nuestro comandante en jefe actual el señor Nicolás Maduro Moros en cuanto a lo que está relacionado con la revolución económica y como siempre decimos a diferencia de otras naciones en la república bolivariana de Venezuela las fuerzas armadas no están por un lado y el pueblo por otro son el pueblo en uniforme y nos sentimos no orgullosos orgullosísimos de ellos y siempre rompiendo paradigmas bueno ahora tenemos un almirante en jefe que es nada menos que la ministro de la defensa y me imagino que esto amerita algún comentario de parte de usted mi general bueno quería resaltar que todas estas actividades de ingeniería y de investigación y desarrollo han sido posibles gracias al apoyo de nuestra almiranta en jefa ministra de la defensa del ciudadano general en jefe comandante estratégico operacional nuestro comandante general de la aviación militar bolivariana mayor general Giuseppe Giofreda Llorio y el ciudadano general de división Alberto Rivas Peña comandante aéreo de logística de la aviación militar quienes incondicionalmente apoyan la labor de investigación y desarrollo dentro de la fuerza armada nacional bolivariana muchas gracias mi general muchas gracias mi coronel desde la ayudantía del centro de investigación científicas y aeroespaciales cerramos este breve momento de intercambio de conceptos y de realidades con los acontecimientos en pleno desarrollo y ponga usted de las cámaras señor director los viejos hangares tienen magia sobre todo aquellos que guardan la historia de la aviación romántica con la cabina abierta y la bufanda de seda al cuello ahora estamos hablando de la división de ingeniería y desarrollo aeroespacial nuestra aviación apunta a las estrellas y el desafío ha sido aceptado para eso tenemos esta generación de genios con la que nos sentimos tan enorgullecidos e identificados ¡Viva! ¡Revolución tecnológica! ¡El infinito es el límite! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡Miremos y vencedemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!